nos estamos contando la historia del antiguo campamento del m19 acá en la estrella y estuvo el circo ya el circo se fue y esto se ha convertido en el flote para la iglesia de los esposos de belén este era el antiguo campamento del m19 bueno este era el antiguo campamento guerrillero del m19 en la década del 80 y aquí se y aquí se toman las decisiones para tomarse el palacio de justicia y aquí supuestamente regresaban algunos de los que se iban a salir vivos y salieron fue muertos en el libro del gaviar está ahí hola bien entonces esta es la casa de las viejitas después lo compró la iglesia y aquí van a ser una una parroquia católica no los esposos de belén así hola ahora vamos para la vea por dónde va el miras pase allá o hacia acá el avión de aquí es y lo ve en la operación había limpia el herido donde vamos a ir ahorita lo convirtió en la base de la policía militar y estuvieron un año y medio y al año y medio el comandante de la brigada salió a decir a los medios que se retiraba de las estrellas y lo del campamento porque no había seguridad para sus hombres el señor cuando hicimos esto en febrero 20 rimial puse donde él y que le dije yo a usted cuéntale la historia de lo que hoy y y